Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Romy de RomyPlays Estamos en otro capítulo de Last Day on Earth Me cago en la abuela tuya Vamos a subir de nivel ¡Gente! ¡No me lo puedo creer! Hoy hacemos 4 años desde que empecé como streamer o como gamer No sé, llámenlo como quieran, pero en YouTube Sorry, we are Russian ¡Imbécil! Te odio Te odio mucho, me va a petar el corazón Por favor, hagan clic, que me lo he perdido Bueno, yo quisiera Me tocará la moto esta, aunque todavía no tengo la moto También te digo, pero bueno No me va a tocar la moto La skin, me veo adorable Ah, pero de Glokiti ¿Puede ser? O sea, han copiado Luego está esta, o sea, no es tan chula, eh Esta skin Me quedan 3 cosas para la moto No, 3 no O sea, 3 importantes, el resto lo puedo conseguir solamente Pero era el manillar y tal Glokatil Eso es un medicamento, ¿no? Luego fíjense ¿Qué bandera es esta? Gracias, Alexomon ¿Qué bandera es esta? ¿Es una bandera? Por casualidad Pues no, la gorra Toma ya Vale, vamos a hacer uno Y ya está porque no tengo más cinta No sé, tío Por cierto, una cosa Algo que me acabo de dar cuenta, eh Gatos ¿En este juego vean gatos? No, ¿verdad? O sea, en este juego tú solo puedes tener perros No puedes tener gatos ¿Por qué hay gatos aquí? Es raro, ¿no? Pescado muerda el anzuelo en la ubicación del torneo de pesca 15 peces Tengo que pescar, ¿vale? Cocina plato de pescado 4 Y alimenta a los gatos en el torneo de pesca Vale, entonces los gatos están para alimentarlos ¿Me lo puedo llevar después? Pregunto No, ¿verdad? Este, mira, vamos a dar Y ya tenemos uno Vale Pero el otro yo creo que no vamos a poder darle de comer ¿Dónde está? Aquí Ah, sí Toma ya, gente Lo hemos conseguido Tiri, tiri Tengo frío Joder, no voy a poder cazar Cazar no, pescar, cazar Bueno, antes de que muera vamos a intentar pescar alguno Porque ¿Cuánto decía que duraba? Un día Ah Fuck ¿Por qué no hablar? Pesca uno, hombre ¿Cuál es el truco para coger el maletíncillo que te pone arriba? Me cago en 10 Esto está chungo, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ah! Ah Ah PEPA 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 PEP toma ya guau una trucha de oro que tensión tío un pez tan bonito como infrecuente para los verdaderos gourmet esto me da por todo ya por dos me ha dado por dos de pesca yo me ha costado me ha costado que no está escrito esto de venir pescar aquí tranquilamente charlando charlando no mucho porque tengo que estar pendiente del pescado pero toma ya no no vente vente como lo hago como lo hago gente como lo hago es como o agarrar aquello ahora el pescado no es justo nunca voy a conseguir el jodido trofeo ese con trofeo bombilla por la puta cara a por aquí puedes conseguir cosas claro ahora entiendo por qué ponía que puedes conseguir no sé qué mierda para la moto toma ya otra perca vale ustedes dicen ustedes dicen que si yo tiro una granada se van a poner los peces ahí como para que yo pueda cogerlos no vamos a ver si es verdad total no creo que vaya a usar estas granadas en mi vida así que venga vamos a probar vale como lanzo la granada pregunta seria porque nunca he lanzado que yo recuerde aquí nunca lanzado una granada así que que tengo que soltarla ahí o le tengo que dar una vez como es pero como se las lanzo vale espérate si hay peces eh aquí creo que hay como lo lanzo es mentira no hay peces perfecto Mavi bienvenida mira tú casi me gasto las 5 granadas que tenía en un evento muchas gracias muchas gracias bueno me lo voy a guardar para cuando vaya a pescar otro sitio vale ala pero si hay peces eh lo que pasa que eh tendré que construirme una y no tengo bueno no se si tengo encima dios wow nunca había tenido ACP que dices barbo que coño es esto mira como se hace igual que el anterior vale creo que lo entendí tengo que coger el pez para que me den lo que haya dentro de del cofrecillo ese no como dos mil años más tarde toma ya lucio no tenía creo que ese no me suena clavo vaya mierda vale ya completamos aquí ya solo nos queda cocinar cuatro peces que intentar hacerlo fuera de cámara y dejar el último para cuando esté delante de cámaras porque si no imagínense media hora cada pez a ver cuánto les queda ahí tienen comida de todas formas ya están ya están justo me pedían creo que eran cinco cachorros y ya tengo cuatro vamos a modificarlo vale compañero caca compañero caca pues mira tiene dos compañero y prudente vale y tú cazador y prudente vale podemos juntarlos sí vale se lo podemos juntar esto ¿verdad? porque no puedo poner aquí vale esa es mi duda vale si pongo este tiene que ser con esta no tenemos más vale y de todas formas tampoco va a ser gran cosa así que vamos a cruzarlo y así podemos criar otro más y ya solo me quedaría uno pero cruzados uno 11 yo creo que llegamos creo y vamos a ver si yo puedo juntar a este ay solo puedo dos porque ah vale porque es una husky vale 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 ay que no quería esto ya me estáñada a mí vale aquí y tú te quedas aquí bueno de momento como no tengo ninguno de dos y no tengo más hembras que encima todos son machos tío que mal se me va a costar los pastores no se pueden cruzar con otras especies solo se pueden cruzar que ya me acabo de dar cuenta y que les quiero mucho 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 chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete 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 suscríbete